Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por el corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por el corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por el corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. San José ruega por nosotros. San José, Esposo de la Virgen María, consagramos a tu castísimo corazón nuestras familias, para que en todos reine el amor y la comprensión. Que nuestros hogares sean un refugio del amor de Dios, donde se defienda la vida, pureza, dignidad y castidad, donde florezcan todas las virtudes cristianas. Amado San José, Acepta esta consagración, que tú siempre seas nuestro custodio, Padre y Guía, en el camino de la salvación. Obtenos una pureza de corazón y una ferviente devoción a la vida interior. Concédenos que, siguiendo tu ejemplo, podamos dirigir todas nuestras acciones hacia la mayor gloria de Dios, en unión con el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Oh San José, que fuiste bendecido por el Señor, con la beatitud prometida a los puros de corazón, ya que durante tu vida terrena compartiste la vida de Jesús y viviste en su presencia visible. Dígnate interceder por nosotros ante tu amado Hijo. Pídele que nos ayude para que nuestra conciencia sea recta y veraz y que nuestros corazones sean puros. Libéranos de la doblez y la malicia. Llena nuestro corazón de esperanza para que nunca dilate innecesariamente en los pesares. Te pedimos con fe simple y ardiente que podamos servir a nuestros hermanos y hermanas con corazón generoso. De esta manera como tú, nos deleitaremos en el profundo gozo y en la paz de la presencia misericordiosa de Dios. Que con tu ayuda, nuestras familias sean fábrica de santos, de donde broten vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal y religiosa. Que cada uno según lo designio de Dios, podamos ser constructores eficaces de la civilización del amor, para que todos los matrimonios católicos podamos dar testimonio de la vida cristiana, llevando la buena nueva de la salvación a los necesitados, con predicación, caridad y buen ejemplo. Mordéanos según tu carácter, para que reine en todas nuestras familias la paz de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito, hermano y hermana, a compartir esta consagración especial a San José bendito. Los invito a compartir. Dios los bendiga. ¡Gracias!